El pasisalvo de valorización, uno de los trámites que con frecuencia realizan los contribuyentes ante la Unidad de Rentas del Valle, podrá obtenerse en un solo día gracias a la estrategia de optimización del servicio que implementó el gobierno departamental. Actualmente se hace que la persona viene y realiza el trámite de la estampilla, si no lo ha hecho a través de la web, y debe radicar en la ventanilla única y regresar al día siguiente. Hoy estamos distribuyendo una circular, sobre todo para notarías y demás entes que requieren este pasisalvo, para que acepten el pasisalvo con una firma digitalizada autorizada y de esta manera pueda el mismo día el contribuyente reclamar su pasisalvo y no tenga que hacer doble trámite en los puntos de atención física. Para realizar este trámite, el contribuyente solamente debe pagar 42.800 pesos de las estampillas que requiere esta certificación.